La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¿Viste cómo te queda bien la voz ahí, te brilla la voz? Eso se llama la textilula, es decir, la textilula suya. O sea, esta es la nota que usted ya... ¿Cuál es su textilula, por favor? La textilula 1 y 2. ¿Y usted? 2 central y... Sí, pero... 2 central y 2... Ay, 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 mi madre se me creó, Dios. Ya. Después de eso viene otra cosa que se llama dicción. Dicción es que todo el mundo da la misma mímica, como deciste, lo explica el hecho. Cantarle al amor ya no bastará. O sea, en el mismo tiempo, o sea, imitándose todo el mundo igual. Imitando al profesor, por supuesto. Cantarle al amor ya no bastará. Mira, como dice el nuevo decido. Cantarle al amor ya no bastará. Cantarle al amor, cantarle al amor ya no bastará. ¿Entiendes? Cantarle al amor ya no bastará. Vamos a hacer ese pedazo de la mamá. Cantarle al amor ya no bastará. Dicción es que mira. Vamos, un, dos, tres, ah. Cantarle al amor ya no bastará. Ya no bastará, ya no bastará, ya no bastará. Vamos, un, dos, tres, ah. Cantarle al amor ya no bastará. Corten un poquito más en la... Bastará, basta. A, 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 ya. Un, dos, tres, ah. Cantarle al amor ya no bastará. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Seguimos ahora. Cantarle al amor ya no bastará. Escucha primero, escucha primero. Bueno. Cantarle al amor ya no bastará. Es poco para mí. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca va. Cosa más bella. Cosa más bella que tú. 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 Gracias.